Por un lado en Río Gallegos siguen los allanamientos y el 26 de junio vuelve Jorge Lanata con su programa de periodismo. ¿Qué te parece a vos? ¿Por dónde va a ir? Me parece que Susana tiene que salir otro día. ¿Que no tiene que salir a competir? No, es muy difícil competir con Jorge, muy difícil.